hola a todos esta es la segunda parte del vídeo de vocabulario vamos a ver más palabras y al final vais a encontrar unos ejercicios con los que practicar sobre los dos vídeos así que si queréis hacer un repaso del vídeo anterior os voy a dejar el link también aquí debajo y nada más nos vemos al final del vídeo como ya sabéis de otros vídeos podéis ver los subtítulos aquí abajo más o menos en esta zona podéis elegirlos en español o en inglés 21 si seguimos con los lugares de estudio este sería el último de todos sería la universidad la universidad es todo el conjunto de todas las facultades pero si nos centramos en las en los edificios por materias es decir por distintas licenciaturas diplomaturas aunque ahora ahora todas son grados leamos la facultad la facultad de medicina la facultad de historia la facultad de economía la facultad de filología cada facultad cada carrera tiene su edificio 22 bueno fácil también no es el lugar donde vamos a ver películas es el cine aquí no decimos ir a las películas no decimos ir al cine voy al cine 23 me encanta este sitio me encantan todas las cosas relacionadas con los papeles con los cuadernos todo me encanta los bolígrafos ¿cómo se llama este lugar? tiene dos nombres la papelería y la copistería son un mismo lugar pero tienen dos funciones la papelería realmente es la tienda donde venden pues eso libros cuadernos tarjetas bolígrafos todo lo relacionado con con lo que bueno el material de oficina etcétera y la copistería son los lugares donde hacen copias por eso se llama copistería entonces ahora los dos están juntos con lo cual casi todas las papelerías ahora son papelerías copisterías porque hacen las dos funciones 24 ¿qué es esto? esto es el lugar donde vamos a sacarnos el carné de conducir donde vamos a aprender las reglas de circulación tiene un nombre muy curioso porque mezcla dos nombres que son muy lógicos a ver si lo adivináis es difícil si no lo sabes es la autoescuela la autoescuela 25 en este lugar vamos a que nos arreglen los dientes mucho sufrimiento hay en este lugar ¿cómo se llama? es la consulta del dentista o simplemente el dentista ¿veis? si decimos la consulta es femenino la consulta del dentista pero si solamente decimos la profesión decimos al dentista da igual que sea una mujer decimos voy al dentista no importa 26 este se llama el gimnasio bueno en este caso he puesto un gimnasio pero el artículo sería el gimnasio 27 en este caso la foto no está muy clara es un lugar donde se juega a los videojuegos son los recreativos los recreativos eso está un poco anticuado tal vez esta idea de recreativos es un poco anticuada creo que aquí ya no se lleva demasiado no está demasiado de moda pero bueno está bien incluirlo en el vocabulario 28 bueno esta es la fase de la educación que está antes del colegio antes del colegio hay unos años antes de la primaria en los que los niños tienen su primer contacto con la escuela con los libros con la lectura con la escritura ese periodo se llama preescolar pero el lugar donde normalmente tiene lugar esta fase es la guardería la guardería también se llama guardería al lugar donde van los niños cuando todavía casi ni saben hablar tienen un año, dos años pero van a la escuela esa escuela para niños pequeños se llama la guardería 29 para jugar a los bolos la bolera 30 en este lugar venden juguetes ¿cómo se llamará la tienda? tienda de juguetes la tienda de juguetes o la juguetería número 31 ya nos queda poco ¿qué es esto? es algo muy complicado de adivinar básicamente es un lugar al que vamos a aprender algo por eso tenemos dos tipos de aprendizajes que son muy diferentes pero el lugar se llama igual puede ser que aprendamos baile como en la fotografía de la izquierda puede ser que aprendamos idiomas como en la fotografía de la derecha pero ese lugar se llama la academia es un lugar donde la gente va a aprender o estudiar algo idiomas baile deportes u otras actividades por ejemplo digo voy a la academia de baile voy a la academia de idiomas se llama academia en los dos casos 32 vemos trenes ¿qué puede ser? la estación de tren o la estación de trenes son válidas las dos tanto la estación de tren en singular como de trenes en plural las dos son correctas 33 lo mismo para el autobús este edificio donde normalmente montamos en autobuses que van a otra ciudad se llama una estación de autobús bueno la estación de autobús o la estación de autobuses al igual que en el caso anterior con los trenes podemos decirlo en singular o en plural pero esto no es una estación de autobús o de autobuses esto es la parada del autobús ¿sí? también la parada de autobús puede ser puede ser de autobús o del autobús las dos 35 otro transporte en este caso para coger el metro así que lo llamamos la estación del metro o una estación de metro o la estación de metro no importa de hotel las dos 36 tenemos libros pero cuidado es el lugar donde vamos a comprar libros compramos libros este dato es muy importante es la librería la librería repito es el lugar donde compramos libros ¿sí? pero en este lugar tomamos libros prestados no los compramos no son nuestros solamente los tomamos prestados este se llama la biblioteca ok así que de nuevo lo volvemos a ver tenemos dos lugares relacionados con los libros a la izquierda tenemos la biblioteca y a la derecha tenemos la librería recordamos la biblioteca es el lugar donde prestan libros y la librería es donde venden libros esto suele ser muy difícil de recordar para las personas que hablan inglés porque la librería es un false friend muy fuerte para ellos suena mucho a library pero no es library library sería biblioteca 38 de nuevo un nombre la joyería ¿a qué suena la joyería? ¿lo tenéis? joyería viene de joya así que es el lugar donde venden joyas sí, también arreglan joyas pero sobre todo venden joyas 39 solo nos queda una más tenemos dos fotos distintas de dos elementos de la ciudad a la izquierda perdón que tenemos a la izquierda el puente o un puente es una palabra masculina y a la derecha no es luz de tráfico que me lo dicen mucho se llama semáforo el semáforo es masculino también y por último el número 40 también tenemos dos fotos lo tenéis a la izquierda tenemos el paso de cebra o el paso de peatones también y a la derecha tenemos señales las señales el singular sería la señal la señal las señales nada más esto ha sido el vídeo de hoy recordaros como siempre que podéis dejar vuestros comentarios aquí debajo con vuestras sugerencias preguntas dudas quejas lo que queráis podéis siempre escribirlo aquí debajo antes de terminar os quería hacer una petición y es que especialmente en este vídeo me dejéis algunas preguntas para contestar porque próximamente vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas así que quiero que me dejéis preguntas no solamente de este vídeo sino de español en general gramática pronunciación todo lo que queráis lo podéis dejar aquí abajo vamos a ver